Una nueva imagen de alta definición de la NIR CAM, cámara de infrarrojo cercano, del telescopio espacial James Webb de la NASA revela detalles intrincados del remanente de supernova Cassiopeia, casa, y muestra la capa de material en expansión chocando contra el gas desprendido por la estrella antes de que explotara. Los colores más notables en la imagen más reciente de Webb son grupos de naranja brillante y rosa claro que forman la capa interna del remanente de supernova. Estos pequeños nudos de gas, compuestos de azufre, oxígeno, argón y neón de la propia estrella, solo son detectables gracias a la exquisita resolución de NIR CAM y dan a los investigadores una pista de cómo la estrella moribunda se hizo añicos como cristal cuando explotó. Los alrededores del caparazón interior principal parecen humo de una fogata. Esto marca el lugar donde el material expulsado de la estrella que explotó choca contra el material circunestelar circundante. Los investigadores dicen que este color blanco es la luz de la radiación sincrotron, que es generada por partículas cargadas que viajan a velocidades extremadamente altas y giran en espiral, alrededor de líneas de campo magnético. También hay varios ecos de luz visibles en esta imagen, sobre todo en la esquina inferior derecha. Aquí es donde llegó la luz de la explosión de hace mucho tiempo de la estrella. Y es un polvo distante que se calienta y que brilla a medida que se enfría. Y es un polvo destino de hombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.